Un proceso que llevamos todos como personas y más encima el hecho de crecer y nacer en la ciudad siendo arrebatada de mi raíz ha sido algo que he ido construyendo, no solamente yo sino que también con mi familia. En mi familia son muchas generaciones también en las cuales ha habido lo mismo, pero siento que estoy rodeada de gente muy fuerte, muy valiente y que me ha enseñado a poder construirlo, a poder hacerlo, a poder también tener esa libertad de expresión y de decisión sobre lo que nosotros queremos realizar. Siento que en mi familia existe algo muy importante que es el escucharnos como niños, el hacernos escuchar también esos valores son muy importantes que me han transmitido mi familia y el hecho de que ellos creyeran en mí también ha sido inspiración para mí. Yo comencé muy pequeña y la verdad es que sí fue difícil el hecho de crecer en el ámbito de lo que es el hip hop y sus cuatro ramas, el poder abrirme el camino también siendo tan pequeña, siendo mujer y siendo más encima niña en una sociedad donde existe el autocentrismo, donde existe el machismo, donde hay muchas desigualdades fue muy difícil. En muchas ocasiones me vi pasar a llevar, pero siento que supe transformar, como dice toda mi familia, siempre me lo han dicho mi abuela, mi bisabuela, mi madre, transformamos nuestros dolores de lucha. Siento que esas cosas no han hecho ser más fuertes y a mí me han hecho construir esta identidad, somos fieles ante la injusticia y que me hago valer por mi misma. Gracias.